La Oficina Regulatoria de Medicamentos de la India probó la utilización del fármaco cubano y tolizumab para tratar en caso de emergencia a pacientes con la COVID-19 que presenten dificultad respiratoria aguda de moderada a severa. Se anunció que ese medicamento, utilizado generalmente para curar la psoriasis, tendrá un uso restringido en la India a enfermos con síntomas severos.